The Wild Project The Wild Project The Wild Project Pero claro, o sea, alguien Que encima ya el tema de prostitución Pero está el tema de la prostitución de inocencia ¿Y si luego no son? Pero es que el caso está clarísimo Era una madame Que prostituía A su hermana pequeña A varios menores Que también había un chico Los engaña y los hace pensar Pues un poco de Si hacéis esto Porque de hecho cuando entrevistaron a las víctimas Decían que tampoco no lo encontraban Como mal hacerlo Porque decían es que cuando yo lo hago luego tengo premio Tengo un nuevo móvil, tengo ropa cara O sea, quizá eran niños De forma de pensar Es que es manipulación pura Policías El legionario Detuvieron a los dos clientes Más asiduos Pero todo eso está en la calle ¿Pero esto qué es? ¿Cuánto tiempo fue en total? ¿Lo dice? Pues mira, durante tres años Estamos en 2021 Esto empezó en 2019 O sea, dos años y pico ¿Y por qué se ha descubierto? Eso no sabemos Supongo que hubo una investigación policial Al final, a ver Por suerte No, vamos a ver si fue alguna de las chicas que lo denunciaron Claro, eso no se sabe O algún infiltrado O algún rumor Porque al final La policía, por ejemplo, española Se quejaba que Que Whatsapp La empresa de Whatsapp Y no sé qué otra empresa No les facilitó La información Bueno O sea, porque Podrían haber pillado a mucha gente Qué tema tan interesante este Buah La has clavado aquí, Josebas Muy bien, te felicito Ahora que estás cargando tu agüita Ahora que estás cargando Buah Es un temazo este Es un tema Es un tema O sea, decían Tenemos un caso de pederastia De prostitución infantil O juvenil Vale, vamos allá Vamos allá Y no les facilitaron nada Empresas tecnológicas Eso pasó en un caso muy famoso con Apple Crimen Estados Unidos Y la policía dice Apple, dame Dame la clave del móvil ¿No? Y no lo dio Y tuvieron que contratar hackers Y estuvieron La tira ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está por encima? La privacidad Que tú cuando firmas Con una de estas compañías Porque al final Cuando tú Aceptas sus servicios Firmas un contrato Que nos suda la polla Pero firmamos un contrato En el cual hay una privacidad extrema O un caso policial Que está por encima Que seamos sospechosos Porque a lo mejor somos simplemente sospechosos No somos el culpable O la privacidad Porque claro, todos estamos como muy obsesionados En plan, no queremos que nos vean lo que decimos Tal cual Pero si la policía dice ¿A ti te parece bien? O sea, a mí me parecería bien Que las calles estuvieran grabadas Que los autobuses públicos estuvieran grabados Así Con cámaras Así El que roba Pero tú has leído un libro Que se llama 1984 Pero a ver Pero es que también estamos engañados Nos creemos que estamos defendiendo Nuestra privacidad Que no me graben Y cualquier empresa de estas Tienen toda nuestra información Toda, toda, toda Y además se la venden entre ellos Por millonadas O sea, tanto por tanto Yo creo que tendríamos que estar Grabados Y estos contratos que dices Por ejemplo Pero que hubiera una cláusula De si haces algo ilegal Te jodes Te jodes y bailas Pero yo no sé hasta qué punto eso O sea Pero y si solo es una sospecha Bueno, pero si no tengo nada que ocultar Que miren lo que quieran Que miren las páginas que veo en X vídeos Te pinchan las llamadas Por peticiones judiciales y tal Y entiendo que con las otras empresas Podrían hacerlo igual, ¿no? Si lo hacen con todas las compañías telefónicas ¿Por qué no con Apple? ¿Por qué? Pues porque estas empresas Tú cuando aceptas sus servicios Aceptas una privacidad En la cual Cuando aceptas con Movistar También te dicen la privacidad y tal Vale, pero luego si me pinchan el teléfono La policía No es lo mismo No, porque si no Movistar es una empresa diferente Pero Apple, por ejemplo Tenía muy claro En ese momento Que tu contraseña solo la sabías tú ¿Qué era eso? No sabían la contraseña Ah, vale No sé si no que la querían dar Es que no la sabían A ver Seguro que podrían Ellos la saben Bueno, es como la cara facial O sea, como el Bueno, el receptor facial Face Face up No, Face up Face up es la aplicación esa El ¿Cómo es el Face? Detector facial Bueno, el detector facial ese Pero tiene un nombre, ¿eh? Nacho, ¿sabes? El Face Face ¿Cómo? Face ID El Face ID Este, el Face ID de Apple Claro, el Face ID También ellos saben A ver Si quieren te dan Lo que pasa es que No les saben Dicen que no Que la privacidad por encima de todo Claro, es una dicotomía Vamos a por la ley Aunque luego Peña Que no quiere que la observen Y no ha hecho nada malo La van a observar Y Apple nos trata de tontos Porque Apple toda la información La tiene para ellos Pero claro, ya nos ven igual Es que es eso Es que Yo leí una noticia hace tiempo Que decía que Dos veces al día Te están Dos veces al año Te están viendo Por tu ordenador O por tu móvil O algo Yo eso lo veo un poco más De Miami Me lo confirmó Pero Pero Wikileaks Cuando saltó Wikileaks Que luego Fueron varios casos Uno de los que saltó Fue Eric Snowden Que es un ex agente De los más altos estamentos De espionaje americano Que él explicaba Bueno, está en Rusia Ahora, escondido Él explicaba Que él Tenía una aplicación Que cualquier móvil del mundo Un smartphone En cualquier momento Ellos podían acceder Eso lo hablamos En un Wild Project Podían acceder A tu cámara Y a tu micro En cualquier momento Cualquiera Aquí vemos que Nos engañan Y nos venden cosas Luego Cuando saltó esto En teoría Las compañías Pusieron unas reglas De que no se puede hacer esto Ahora, ¿te lo crees o no? Cada uno que piense lo que quiera Pero has dicho una cosa muy curiosa Que es eso Que pueden acceder a la cámara Y al micro Que la gente a veces Tapa la cámara Y el micro Claro, y es Están escuchando follar Ahí Claro, es como a ver Bueno, pero al micro Tampoco no pasa nada No, claro Pero si tú lo tapas No, no, pero imagínate No, pero quiero matar A Biden Vamos a pegarle un tiro Mañana Va el viernes A las 12 Disparo en la cabeza Eso ya está la CIA Por lo que has dicho Seguramente Seguramente está aquí En The World Project Quiero invitar a un agente Del FBI De la CIA Estáis invitados Hostia, me encantaría Yo tengo varios Que me gustaría mucho Y me van a costar hacer Uno es un ex Lo he dicho Militar de guerra Un tío que haya estado En conflictos bélicos Ahí metido Que cuando digo veterano A lo mejor tiene 40 años Quiero decir Que no entendáis El viejo de 84 Que ha estado en la guerra mundial No, no Estoy hablando de un veterano Que haya estado en guerras En conflictos Estáis invitadísimos Luego me encantaría Pero es que es imposible Casi un agente Uno retirado Pero muchos se venden Pero es que muchos se venden Como ex agente secreto Y no lo son Ya no hablo de 80 años Hablo de los que tienen Más 40, 50 Que dicen Yo he estado Pero ¿Cómo lo demuestras? Bueno Habrán archivos O Sí, pero no se pueden ver Los secretos No, pero Que él tenga Para poderlo demostrar ¿Y me los va a enseñar? No sé Me encantaría 200 correos De gente diciendo Que es Bueno, pero esto siempre pasa